Yo soy científica de datos, justo como decía Yolo, directora del Centro de Ciencia de Datos de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, y en esta sesión quisiera platicarles de un caso de uso de cómo aplicamos ciencia de datos a un problema real dentro del servicio nacional del empleo, que si tuvieron oportunidad de ver la charla de ayer de Jaime Rodríguez, justo habilita o es justo la explicación de uno de los módulos que él comentaba dentro de esta parte del track de liderazgo y estrategia de datos. Entonces, justo esta plática se trata de ese caso de uso o una parte de ese caso de uso dentro del servicio nacional del empleo que utilizamos ciencia de datos para poder realizar una solución que fuera eficiente. Déjenme nada más les pongo de este lado. A ver si no se tarda mucho en pasar el slide de uno a otro. Listo. Lo que vamos a ver rápidamente en esta sesión es contarles un poquitito del contexto del problema, para que tengamos claro qué estamos haciendo y por qué esta solución. Luego les platicaré un poco del diseño de la solución en sentido un poco más técnico, cómo hicimos esa implementación, cuáles han sido los resultados que tenemos de esta implementación y la incidencia que hemos tenido de los resultados que hemos tenido, alguna incidencia que ya tenemos al respecto en numerología concreta. Primero que nada, esta parte del servicio nacional del empleo es una unidad dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que entre uno de sus múltiples objetivos consiste en poder hacer una vinculación entre diferentes ofertas que hay disponibles y posibles candidatos o buscadores de trabajo para que puedan encontrar un espacio en donde hacer esta vinculación. Como parte de cumplir ese objetivo, el Servicio Nacional del Empleo, ya desde hace ratote, por lo menos desde el 2016, tiene un portal del empleo en donde justo lo que hace es publicar las ofertas que algunas empresas comparten con la parte del Servicio Nacional del Empleo. Y en este portal también es posible que los candidatos o aquellos buscadores que están activamente o no necesariamente buscando un empleo puedan registrarse y poner diferentes características sobre qué han tenido experiencia, cuáles son sus habilidades, qué les gustaría estar desarrollando, cuánto les gustaría estar ganando y cuáles son sus grados académicos, idiomas. Y hay como un montón de características que los candidatos pueden registrar dentro de su espacio en el portal del empleo. Y justo con esto se cumple esta primer parte de objetivo de hacer esta vinculación, tener este espacio en donde se puedan encontrar las ofertas y los candidatos puedan buscar sobre estas ofertas. En particular, creo que esta solución, si bien sí cubre una parte de ese objetivo, esta cobertura es, digámoslo así, un poco más tradicional y, digámoslo así, también un poco más pasiva en el sentido de que es el mismo candidato el que requiere de estar en el portal del empleo buscando activamente qué tipo de oferta le puede quedar de acuerdo a lo que él o ella hace de acuerdo a sus conocimientos, experiencias, habilidades y todo lo que les platicé hace un momento. Otra manera de resolver este problema que, digamos, va un poco más hacia la forma activa, proactiva, es más bien pensar en poderle acercar a los candidatos qué ofertas se asemejan o tienen características de lo que vemos en sus experiencias, conocimientos, habilidades, skills en general, están más relacionados o son más similares a este tipo de ofertas que están solicitando, ese tipo de características. Bajo esa perspectiva, poder acercarle al candidato estas ofertas es una manera más activa de poder allegarlos a hacer esta vinculación que quisiéramos que terminara en una especie de match en donde sea más probable que seas contratada. Seguramente en la plática de Jaime justo venía esta parte de hacer el match y es uno de los módulos que estamos tomando en cuenta para esta plática. Entonces, eso es lo que queremos hacer realmente, es poder acercar de manera más activa al candidato y también a las empresas que ahorita hablaremos un poco de ello, pero sí es el foco en poder darle una manera más activa, acercarle las ofertas a los candidatos que sabemos que tienen unas características que van más asociadas a sus conocimientos, habilidades y expertise. Entonces, esta solución que les voy a presentar está enfocada específicamente en esa problemática, en poder acercarle a un candidato de manera activa, ofertas que parecen a lo que él tiene en sus conocimientos y habilidades. Y para poder aplicar esta solución necesito contarles necesariamente de dos entidades que son como el foco dentro de nuestro problema. Está la entidad que es nuestro candidato, que entre otras cosas, justo les mencionaba en el portal del empleo, pues se registran y van poniendo cuáles han sido su experiencia, qué ha tenido experiencia, que pueda o no ser complementaria, histórica en el sentido de evolución, como primero fui, no sé, estuve en atención a clientes en piso por dos años y luego me moví a ser supervisor o cosas por el estilo, sino también pueden ser experiencias que son completamente independientes en el sentido de tal vez como el desempeño que estaba haciendo en la oferta no era necesariamente algo lineal. Entonces eso también es válido como parte de los conocimientos y experiencia que va teniendo un candidato y las habilidades que tiene este candidato. Importante mencionar que esos dos rubros, tanto conocimientos como habilidades, que son las que estoy mencionando en este momento, que son nuestro foco, son datos que hoy en día son texto abierto. Entonces el candidato tiene toda la libertad de expresar en estos espacios sus diferentes experiencias y habilidades a como el candidato decida describirlo. Es decir, no hay un drop down en el que le vaya diciendo hace de esto y esto y esto y en este porcentaje, sino es una narración de lo que el candidato va poniendo en sus conocimientos y habilidades. Por el otro lado, está también la otra entidad que es muy relevante, que es la oferta, que viene de una empresa, en donde aquí las ofertas tienen una sección que es de suma relevancia para nosotros, que es la sección donde describen las funciones que va a estar haciendo la persona dentro de ese cargo, en ese puesto. Esas funciones también son un campo abierto que es un espacio libre en donde la empresa puede describir ampliamente, o no, lo que va a estar haciendo una persona en ese puesto. O eso es lo que esperaríamos tener de esa parte de funciones. También entonces es un texto abierto. También existen, entre otras cosas, dentro del lado de la oferta, pues de qué empresa es, cuánto se está esperando ganar o cuánto es el salario propuesto, en qué horario. Vaya, como más explicación de la característica per se de la oferta y también esta parte que es esencial para nosotros, que son las funciones. Solo para tener también un poco más de contexto, en el Servicio Nacional del Empleo, en el Portal del Empleo, que les decía, al menos desde el 2016 existe, estos datos históricos de registros de candidatos con este tipo de datos van como alrededor de 2.5 millones de candidatos, tomados en cuentas desde 2016 hasta el 2020, mediados de 2020. Y en ofertas tenemos alrededor de 200.000 empresas diferentes que tienen alrededor de 1.2 millones de ofertas en este histórico. Lo que quisiéramos hacer es que para poder lograr esta parte de empujarle activamente hacia los candidatos o las dos ofertas que son más parecidas a su expertiz, es poder ocupar este tipo de datos que tradicionalmente no habían sido utilizados porque es texto abierto y lleva una complicación en la forma de hacer análisis sobre este texto. Entonces, lo que nosotros quisimos realizar es poder sacar de estas fuentes de datos, en particular estos dos tipos de datos de texto abierto dentro del candidato y las funciones del lado de ofertas, es obtener información que es muy, muy relevante y que tiene mucha forma enriquecida que nos permite tener esta solución de poderle dar activamente a un candidato ofertas que se parecen a lo que esta persona ha estado haciendo en el pasado. O inclusive no necesariamente de solo lo que ha estado haciendo, sino también de sus áreas de interés, que es otro punto también relevante. Este no necesariamente es un match en el sentido estricto de la palabra, no es necesariamente un match, pero es un primer módulo que acerca, estas ofertas se parecen más a lo que tú estás buscando y después ahora sí hacer un match robusto con un score y todo lo demás, pero eso sale del scope de esta plática, pero en esta primera parte es en la que nos queremos concentrar para mostrarles qué es lo que hicimos al respecto. Entonces, aquí básicamente tenemos datos que no se habían ocupado anteriormente, que tienen un montón de información que es verdad muy rica para poder hacer un tipo de solución diferente en la que estemos pensando activamente en poderle brindar un servicio al candidato y que pueda llegar más bien a ofertas en las que ya se ve que hay una compatibilidad. Entonces, déjenme les cuento un poco de cómo va la solución. Esta parte que les voy a mencionar es más hacia una solución de aprendizaje no supervisado. Hicimos una especie de agrupaciones de dos estilos. Entonces, les quiero separar un poco hacia la entidad del candidato y la entidad de la oferta, cómo se generaron estos diferentes grupos. En particular, les mencionaba que los datos, el core con lo que nosotros trabajamos, del lado del candidato corresponden a los conocimientos y las habilidades que ellos mismos describen en campos abiertos. Ese es nuestro insumo. De ahí nosotros hacemos procesos de limpieza de datos, de texto en particular, que aquí uno de los problemas principales, que no solamente es de México y no solamente es del Servicio Nacional del EBLO, sino de diferentes países en Latinoamérica, sino es que de toda Latinoamérica, hay muchísimas faltas de ortografía justo porque es un campo abierto. Y entonces hay muchísimas cosas ahí que están mal escritas, pero significan lo mismo. O tal vez yo lo describo de una manera y otro candidato lo describe de otra, pero estamos hablando más o menos de lo mismo. Y ese es un punto que es bastante relevante porque no hay una forma estándar de definir, bueno, sí la hay, pero no una que nos permita tener mucha flexibilidad, cuáles son los conocimientos y habilidades, porque quedaremos muy cortos en algunas experiencias que tienen nuestros candidatos y en algunas ofertas que tienen también las empresas. Entonces hacemos una limpieza de texto que es profunda, de la cual obtenemos tokens o palabras que nos permiten después hacer ahora sí la parte de Machine Learning. Una vez que tenemos limpio este texto, lo que hacemos es más bien hacer una representación numérica, una vectorización de este texto para que ahora sí en esta representación numérica la podamos pasar hacia nuestros diferentes algoritmos de Machine Learning, en particular aquí los supervisados de agrupación. Y aquí nada más vale la pena dejar una nota en donde esta vectorización de las que les comento, que es como esta representación numérica de ese texto, la probamos a tres diferentes niveles. La primera es con TF y DF, que es literalmente la forma de vectorizar o representar texto en la forma más simple, más sencilla y aún así útil. Y lo ocupamos simplemente para poder hacer un baseline de, si hiciéramos lo más más sencillo en vectorización con texto, que también nos va en hacer estos grupos. Entonces lo tuvimos como un benchmark y un baseline. De ahí nos movimos ya más bien algoritmos un poco más complicados en el sentido de que son, de que agregan como más dimensiones a solamente ver la frecuencia del texto y los documentos y el corpus y así. Y en este caso ocupamos un algoritmo que se llama Word2Vec, que seguramente algunos de ustedes ya lo han ocupado, que es una especie de embeddings de texto, que toma en cuenta el contexto donde aparecen las palabras y que de alguna manera genera un poco más de significado semántico. Entonces también ocupamos Word2Vec y de ahí nos movimos a un diferente, o a una evolución, digámoslo así, del algoritmo de Word2Vec, que es FastText, que literal sí, es la evolución de Word2Vec. Está desarrollado por Facebook. No es necesariamente nuevo, tendrá como unos cinco años, pero ya está más estable y ya se ocupa muchísimo más. En particular en nuestro problema, FastText nos ayudó muchísimo con la parte de cómo manejar faltas de ortografía. Y ahorita más o menos les presento una comparación entre cómo vemos las cosas con Word2Vec y cómo vemos las cosas con FastText. Y esa fue con la que nos quedamos, la representación de FastText, que también tiene la parte semántica, pero además nos ayudó muy bien a entender cómo estaban las similitudes entre cosas que están mal escritas. Una vez que ya tenemos esa representación numérica, pues simplemente ya nada más basta pasarlo a un algoritmo de agrupación. En particular aquí ocupamos uno muy, muy sencillo, que es Cummins, que seguramente a algunos de ustedes les saltará el por qué Cummins, sino algo más robusto o más jerárquico, porque texto es un poco más jerárquico, hacia Diviscan o HDViscan, algoritmos un poco más robustos en esa parte. Y en este sentido, esta solución de Cummins ha sido suficientemente buena como para no necesitar movernos a Diviscan o HDViscan, aunque no ponemos, no lo vamos a hacer, sino simplemente en esta evolución, en este punto en el que nos encontramos, esta solución de Cummins ha sido suficientemente buena para generar grupos, en particular ahorita que estamos viendo conocimientos y habilidades, grupos que nos permitan definir estas características de conocimientos y habilidades son similares. Y los voy a dejar en un pequeño grupo. Aquí en general, bueno, aquí para este problema hicimos 11 diferentes grupos y ahorita también les hablo de por qué 11, no, por qué no 13, por qué no 5. 11 grupos diferentes que nos permitieron dejar una especie de, aquí hay características y habilidades similares de 11 diferentes tipos. Hicimos exactamente lo mismo, pero ahora también con la parte de ofertas en la sección de funciones, en donde sabemos que nos están describiendo o la mayoría está describiendo qué es lo que va a estar haciendo esa persona en esa vacante. Entonces, lo que hicimos a diferencia de la parte de candidatos es limpiar funciones o ingresar funciones, la descripción de esas funciones, limpiar el texto, mismo procedimiento que con la parte de candidatos, también vectorizar el texto para poderlo dejar en una representación numérica que después va a ser tomada por los algoritmos de agrupación y al mismo tiempo también la parte de camins, en donde generamos otros grupos, en donde aquí lo que se está representando más bien son ofertas que piden cosas similares o en las que vas a estar haciendo cosas similares y ahí también encontramos 10 diferentes grupos. Eso es básicamente la solución, no es necesariamente complicada, sí hay muchísimo texto ahí de promedio, hay muchísimo tiempo en poder hacer este procesamiento, en poder hacer la vectorización, en poder generar estos diferentes grupos, pero vaya, ahí están, ya están creados y con esos, vaya la generación de los diferentes grupos, grupos que están con cosas que tienen que ver con conocimientos y habilidades de los candidatos y grupos que tienen que ver con qué me piden o diferentes ofertas que tan similares son. Una vez que tenemos eso, es aquí justo nada más un poquitito de meternos tantitito a ver qué hay en esta parte de los camins que les mencionaba, de por qué 10, por qué no 11, por qué camins en particular. Cuando estábamos en Word2Vec, que fue del segundo o tercer tipo de algoritmo que tuvimos para poder hacer la representación numérica de texto, acá, la verdad es que con Word2Vec nos salían grupos que no nos gustaban mucho necesariamente en la proporción, había grupos que tenían muchísimas palabras y casi todas eran cosas que estaban mal escritas y entonces caían en ese grupo, o cosas que terminaban con ión y entonces ahí caían en otro grupo. Entonces, no estaba del todo como perfeccionado a lo que nosotros queríamos encontrar en esas agrupaciones y parte de cómo también nos ayudó a definir si era Word2Vec y o también cuántos grupos fue empezar a analizar justo el contenido que está cayendo en cada uno de esos grupos para poder ver si hace sentido y presentarlo justo al tomador de decisiones para ver si eso hace sentido, que es básicamente cómo vamos validando también de la mano con el partner, si en la realidad esto hace sentido. Fast Text resultó tener una mejor distribución de palabras en los diferentes grupos en los que pudimos generar, que aquí en particular son 11, estamos presentando en la parte nada más de los candidatos, hay otro para la parte de ofertas, pero también se quedó Fast Text. También hay grupos que tienen, como este de aquí el segundo y este de aquí, que tienen muchas palabras, pero ya es mucho menos que lo que salía con la parte de Word2Vec y aún así aquí hay cosas que están interesantes, que tienen sentido, que estén juntas. Por otro lado, en K-Means casi siempre tenemos este problema de cuántos grupos, y eso es lo que quería en un inicio, que me digas en cuántos hay. Y en K-Means está esta onda de, casi siempre como lo checamos es ver con la gráfica del codo y dónde se genera el codo, y eso parece que estadísticamente es un buen número para hacer separación de grupos o ese número de grupos, pero la verdad es que resulta muy subjetiva. Así que esta vez también ocupamos, además del método del codo, el coeficiente de silueta, que nos permite también cuantificar otras cosas que también son relevantes entre las agrupaciones y que tienen que ver con cómo están formadas estas agrupaciones y qué tan separadas están estas agrupaciones, que son características que nos interesan dentro de estos grupos. Que es, sí, qué tamaño tienen los grupos, esa es una característica, que esa la podemos ver rápidamente. Otra es, qué tan separados están los grupos, porque no nos gustaría tener como márgenes medio ambiguos en donde, híjole, si hubiera puesto unas iteraciones, unas cuantas iteraciones más acá, a mí seguro que se cambiaba un objeto o un elemento de un grupo a otro grupo. Entonces, que estén como esas líneas no muy bien separadas, o que estén medio juntitas, no nos gusta tanto, porque significa justo que no estamos obteniendo como mucha información para poder separar concretamente los diferentes grupos y definir específicamente, tú formas parte de este grupo y tú de este grupo. Entonces, el coeficiente de siluete nos permite revisar esas partes de qué tan separados están los grupos, porque son características que, de nuevo, son deseables dentro de ver cuántos grupos necesitamos. Entonces, también ocupamos esta parte de siluete, que es la parte de la derecha, en donde justo se ven un poco, ese coeficiente va de menos uno a uno, que ahorita no tiene mayor importancia, pero nos permite identificar justo qué tan separados están los grupos, porque nos gustaría que estuvieran muy, muy bien separados para que sea claro a qué grupo perteneces y que no más bien sea una. Es que me faltaron iteraciones y pudiste haber quedado en este grupo o en este otro grupo. Entonces, esto nos sirvió muy bien para poder identificar si es fast text y si queremos este número de grupos. Que la verdad es que no quedaron muchísimos, fueron 10 para un lado y 11 para el otro. Ahora, ¿esto cómo se ve en una implementación como de la vida real? Porque ya hicimos grupos, ya limpiamos, ya hicimos todo un pipeline para procesamiento y limpieza de texto y todo lo demás, pero ¿y esto cómo lo llevamos a la realidad? ¿Cómo se ejecuta esta parte de acercar al candidato estas ofertas que consideramos que son más relevantes de acuerdo a lo que nos están poniendo en conocimiento y habilidades? Y en esa parte, lo que viene es más bien cómo usamos esta solución. Entonces, hay aquí de dos maneras. Si tú eres un candidato que está buscando ofertas, lo que hacemos es que todas las noches, en un proceso de batch, identificamos a los candidatos que en los últimos tres meses han estado activos, ya sea buscando un empleo o porque han cambiado algo en su currículum. Este cohorte de los usuarios que están activos en los últimos tres meses, la tomamos y verificamos, procesamos cuáles son sus conocimientos y habilidades, los limpiamos. Y lo que hacemos es identificar, dadas estos conocimientos y habilidades, ¿qué eres más similar con respecto a las funciones, a los grupos de funciones que yo estoy viendo que están ahí vivas? Y entonces, acercamos. Si eres un candidato, limpio tu parte de conocimientos y habilidades y busco similitud entre las diferentes cosas que hay en el lado de funciones. Voy a encontrar a quién eres más similar y una vez que encuentro a quién eres más similar, puedo saber en qué grupo de ofertas cae esa similitud y entonces te puedo acercar ofertas que viven dentro de ese grupo para acercártelas. Claramente puedes tener similitudes a diferentes grupos. Nada más para dejarlo muy explícito, pues en Cummings no hay esta parte de que formes parte de dos grupos o tres o cuatro. O sea, ahí es binario. O formas parte de uno o no. No es como otros algoritmos, como el estilo, no sé, de LDA, en donde tienes más bien una mezcla y proporciones de qué tanto formas parte de este grupo. En Cummings es formas parte de este grupo, punto, y no de ningún otro. Pero esta similitud es lo que nos permite o acercar esta parte de similitud de conocimientos y habilidades a funciones. Lo que sí nos permite es identificar que tal vez haya similitudes en otros grupos que también son similitudes altas y válidas por las diferentes formas en las que me estás poniendo los conocimientos y las habilidades. Y entonces también tomamos diferentes proporciones. Básicamente, depende de cuánta similitud tengas, la proporción de cuánto te regreso de ese grupito de ofertas para acercártelas. Del lado de empresas, pues si ya sé que también tengo estos grupos de funciones y ya también tengo los grupos de diferentes conocimientos y habilidades, también le puedo acercar a una empresa que está buscando con ofertas qué candidatos son los que están más, que tienen más parecido a lo que están describiendo dentro de las funciones que van a hacer en estas vacantes. Entonces, acá lo único que sucede es más bien sacamos diariamente también por las noches en un batch cuáles son las ofertas que están válidas hasta este momento. Vemos cuáles son los candidatos que han estado activos en los últimos tres meses y sobre ese lo que hacemos es limpiar las ofertas para ver sus funciones y saber cuáles son más similares a los candidatos que están activos, a los grupos de conocimientos y habilidades. Y sucede lo mismo que les contaba con la parte de candidatos. Depende de la similitud, obtenemos de ahí una serie, un conjunto de, subconjunto de ofertas que forman parte de un grupo o varios grupos dependiendo de la similitud que se tenga ahí en particular. Esa es la forma en la que realmente estamos ocupando diariamente estas soluciones en este primer módulo que tiene que ver con acercar y disminuir un poco el espacio de búsqueda para después hacer un match. Pero en este acercamos al candidato y a las empresas cuáles son aquellos candidatos que parecieran tener conocimientos y habilidades que se parecen mucho a lo que están buscando en sus funciones y en los candidatos, ofertas que parecen que en sus funciones dicen mucho o se parecen mucho a lo que tú dices que tienes en tus conocimientos y a tus habilidades. Esa es básicamente la solución implementada. Híjole, espero que puedan alcanzar a ver, pero esta ya es una parte de análisis de los resultados que hemos estado obteniendo en donde creo que lo más importante son las tres últimas columnas. La segunda columna tiene que ver con lo que un candidato me dijo que tenían sus conocimientos y habilidades. Así es, no está limpio este texto, es así tal cual me lo están poniendo. La tercera columna tiene que ver con cómo me está describiendo la empresa, las funciones que necesita o que va a estar desempeñando en esta oferta. Y la cuarta columna tiene que ver con esta similitud semántica, llamémosla así, entre lo que veo que dicen tus conocimientos y habilidades y lo que veo de funciones y entonces ya de ahí encuentro qué grupito eres y ya de ahí te mando un subconjunto de ofertas. En particular, esta primera dice terracerías y muros tiltup. Eso es lo que dijo el candidato, que es su experiencia. Del lado de la oferta dice tablarroquero, construcción de muros y plafones de tablarroca y duroca. Espero haberlo pronunciado bien. De acuerdo a esos dos campos, la similitud que existe entre esos dos es de punto ochenta y... Ya no alcanzo a ver, pero creo que punto ochenta y seis, que es alta, alta. En esta parte de similitud, que es literal una similitud de coseno, pues va de menos uno a uno, donde si estamos muy cercano a uno es muy, muy similar. Entonces aquí justo me parece que hace una especie de buen acercamiento entre lo que dice el candidato a tener versus lo que la empresa dice tener en las funciones. En la segunda, por ejemplo, está de instalaciones eléctricas, que todavía tiene, digamos, una descripción de funciones mucho más amplia. Acá dice mantenimiento industrial, programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias, térmicas, electromecánicas, mecánicas, hidráulicas, neumáticas, servomotores, motores, tableros eléctricos, manejo de... Hay unas cosas más. Pareciera, de nuevo, que sí está asociado lo que me dicen las funciones versus lo que tiene de conocimiento el candidato y ese tiene una similitud de .82, un poco más baja que la de arriba, pero de todas maneras alta. Acá el tercero dice atención al cliente, facturación y captura. Ah, que por cierto, en este segundo, no es que yo lo haya escrito mal, así venía, instalaciones eléctricas, que es lo que les mencionaba al principio, hay muchísimas faltas de ortografía y de todas maneras tenemos que trabajar con esas faltas de ortografía para poder asociar directamente de la manera mejor posible con la oferta con la que tenemos que ayudarte a llegar. Y no necesariamente solamente es de parte de los candidatos, también del lado de las empresas hay muchísimas faltas de ortografía, inclusive ahorita les enseño un ejemplo de algo que tal vez no necesariamente es una descripción de función, pero también tenemos que trabajar con eso. En esta parte de atención al cliente, de facturación y captura del lado de las funciones de lo que va a estar haciendo nos dice atención al cliente, proporcionar información, resolver dudas del cliente, muy concreto. Este claramente están asociados y aquí las similitudes de punto 82. Este último caso, el cuarto, está interesante porque me gustaría que vieran lo que ponen a veces las empresas. Acá dice hola red, buenas tardes. Yo hasta un emotivo, Me encuentro en búsqueda de un desarrollador, desarrolladora de sistemas para cuál perfil. Entonces, ahora sí ya pone todas las características del perfil. Licenciado en informática, ingeniería en sistemas computacionales, bla, 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 bla. Pero aquí realmente no necesariamente nos está explicando qué va a estar haciendo en las funciones. Más bien está poniendo como el perfil de estas son las características de la oferta, no necesariamente qué va a estar haciendo en sus funciones. Y eso es muy común. Inclusive esto de los emoticons y así, hola, ¿cómo están? Es algo muy común dentro de los datos. Y con eso, de todas maneras, nos sirve para poder hacer una especie de similitud entre lo que me están pidiendo y lo que yo tengo. De este lado me dice conocimientos en lenguaje de programación. Entonces, por aquí dice ajusto a ingeniero en sistemas, desarrollador, desarrolladora, que sepa estas cosas. Tal vez quedan algunas cosas útiles como, pues, yo estaba buscando específicamente este paquete. Ya no se tuvo tanto, pero por lo menos ya te acerqué al grupo en donde están cosas que tienen que ver con desarrollo de software. En esta última, ya nada más para dejarlo, porque creo que son ejemplos interesantes, este candidato en particular me indica conocimientos que es lo que les mencionaba, que no necesariamente son como secuenciales, sino son medio independientes. Acá nos pone computadora, vehículos, guardia de seguridad. De nuevo, este no es texto limpio, así es como ingresan la parte de sus conocimientos y habilidades. Y por el otro lado, dice, ah, bueno, veo que tienes cosas de experiencia en guardia de seguridad, también te puedo acercar cosas que tienen que ver con seguridad. Entonces, aquí piden un guardia de seguridad, con experiencia de seis meses a un año. Y esta suministud de punto ochenta. Otra que tiene que ver con faltas de ortografía, facilidad de aprendizaje con S. Acá dice, atención a clientes, facilidad de palabra, que no necesariamente tiene, o sea, si lo analizamos, como que ya dices, este no necesariamente tiene que ver, solo por esta parte de facilidad, se queda un poco hacia este lado de acá. Y en este último, que ahora sí ya es el último, dice, experto, computación, educación y manejo personal. Y acá viene una descripción muy grande de qué es lo que van a estar haciendo en estas funciones, que también implica un poco de perfil y características, que aquí dice, ah, da 30, 48 años de escolaridad, bla, 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 aquí no me está diciendo qué está haciendo. Más adelante viene ya la descripción. Y aquí en particular vienen algunas cosas que es a través de las cuales se está relacionando la parte de computación, que tiene que ver con Excel, manejo de Excel, aquí dicen logística, manejo de Excel para elaboración de trabajo, reportes, bla, bla, bla. y luego por acá en funciones dice coordinar la entrada y salida del producto y por eso es que tiene más este lado de como manejo de personal, ¿no? Entonces, creemos que los resultados han sido interesantes, sí se ha acercado a tal vez ofertas que no necesariamente tradicionalmente le acercaríamos, pero por la forma en la que está describiendo sus conocimientos y habilidades tienen sentido. Y en particular en incidencia estamos teniendo pues 24 mil candidatos aproximadamente al día diariamente en estos batch que les mencionaba por las noches, 24 mil aproximadamente les estamos acercando recomendaciones de acuerdo a los conocimientos y habilidades que nos han puesto en sus currículums y alrededor de mil ofertas al día también a las que les acercamos candidatos que parecen tener características similares a lo que nos están poniendo en sus funciones que es creo un impacto bastante interesante y una incidencia bastante interesante. Ya nada más para dejarles uno de híjole no se alcanza a ver pero para dejarles un poco de cuáles son los detalles en problemas con los que hemos estado más trabajando tienen que ver con esta cosa de las faltas de ortografía. Acá hasta el final viene una palabra que está bien escrita que dice conocimiento y todo lo que corresponde a todas estas partes corresponde casi que a las permutaciones de cómo puedes escribir conocimiento en sus diferentes formas todos estos son faltas de ortografía con respecto a la palabra conocimiento y de todas maneras aunque esté mal escrito tendríamos que poder agarrarlas para poder acercarlos a algo que tenga que ver con la palabra de conocimiento ya obviamente ahí requiere un poco más de contexto y semántica pero no queremos tirar esta parte de faltas de ortografía porque no se puede nos quedaríamos sin datos pero de todas maneras podemos acercarnos a una aproximación de solución dado eso y nada más para cerrar este punto ¿por qué nos decidimos por Fast Text y no con Word2Beck? porque Word2Beck es suficientemente bueno para ver contexto semántico y acá tal vez no se alcanza a ver tampoco pero del lado izquierdo estas gráficas justo se las debo a Daniela Pinto que nos ayudó a resolver esta parte en esta parte el lado izquierdo nos muestra cómo se ve si pongo administración en el centro y quiero saber qué es lo que está cercano a él en contexto semántico de acuerdo a Word2Beck me salen conceptos que efectivamente son cercanos a administración no es el cómo está escrito es la semántica con la que se ocupa y entonces aquí hay cosas que tienen que ver no necesariamente con la palabra administración aquí dice proyecto normas RRH por acá venía secundaria o sea y hay como varios conceptos que efectivamente tienen que ver con la administración y eso es lo que queremos que semánticamente tengan sentido y que se queden cerca para no solo estar buscando permutaciones de una palabra por el otro lado en la parte de de Fast Text pareciera que todo lo que está cercano es un poco trampa esta gráfica pero pareciera que todo lo que está muy muy cercano a administración bien escrito son las cosas que dicen administración mal escrito que es lo que les presentaba en el slide anterior sin embargo al ver justo la comparación entre cuánto me da de similitud ocupando Word2Bake y cuánto me da en Fast Text lo que sucede es que con Fast Text además de guardar un significado semántico es decir si estoy agarrando cosas que en Word2Bake dicen que son en contexto parecidas como esta parte de secretarial contable que tiene que ver también con administración quedan cercanos digo aquí de nuevo casi no se alcanza a ver quedan muy cercanos en esa similitud pero además me permite tener una similitud muy alta en cosas que están mal escritas y eso en particular en nuestro problema resolvió muchísimos de los problemas que teníamos hacia la parte de agrupación entonces esta es una solución que consideramos que resolvió un problema interesante dentro de todo lo que queríamos resolver y que cumple con esta parte del objetivo principal uno de los principales que tiene el Servicio Nacional del Empleo que es más bien acercar activamente estas diferentes ofertas hacia los candidatos y candidatos hacia las diferentes ofertas ocupando esta solución listo pues muchísimas gracias eso es lo que quería presentarles si tienen alguna duda no duden en contactarme en elina.millan arroba tmx o mi twitter en arroba minuli cualquier cosa que necesiten con todo gusto les podemos ayudar muchísimas gracias